¿Qué es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos del Perú? Los libros y monografías que voy a tratar aquí de destacar. Algunos de ellos son la litigación estratégica y técnica de persuasión aplicable al Código Procesal Penal, la terminación anticipada del proceso penal, excepciones, cuestión previa y prejudicial en el proceso penal, el proceso penal aplicado, derecho penal y violencia intrafamiliar. Nociones de Derecho Penal Económico Argentino, editado en Córdoba, Argentina. Aplicación Especial de la Ley Penal Fundamentos del Derecho Penal Económico, editada esta obra en la República Mexicana. Delitos contra la Familia, Manual de Derecho Penal Económico, parte general y especial, editado en Lima, Perú. Los delitos informáticos, la regulación penal del mercado de valores, coautoría con Luis Ramón Ruiz Rodríguez, que es otro de nuestros distinguidos expositores que nos acompañará. Y Juan Terradillos Basoco, también es editor de la revista Anuario de Derecho Penal Económico y de la empresa. Además, ejerce cargo de gerente de operaciones, centro de estudios de Derecho Penal Económico y jefe del área de investigación clínica jurídica, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega del Perú, entre otras ocupaciones. El doctor Reinaldo Faro, además, ha ejercido la función docente en diversos centros universitarios, tanto del Perú como fuera de su país. Quiero aquí destacar, también ha sido conferencista en universidades, tanto públicas como privadas, en el país y el extranjero, como la Universidad de Granada, Universidad del País Vasco, en la UNED de España, en Ecuador, en la Universidad de Guayaquil, Universidad Católica de Cuenca, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, en la Universidad Politécnica de Nicaragua, el Instituto de Investigación Jurídica, que tiene su sede en Managua, y en la República Bolivariana de Venezuela. Este es, pues, en síntesis, en síntesis, el currículum víctima de nuestro distinguido expositor, que, repito, abordará lo relativo a la compliance public y la prevención de la corrupción. Este es un tema, debo decirlo, que es novedoso en Honduras, ¿verdad? Muy novedoso, pero que cobra una gran importancia. Cobra una gran importancia tomando en cuenta que el nuevo Código Penal hondureño contempla la responsabilidad de las personas jurídicas. Entonces, lo que tiene que ver con esta temática, de la cual nuestro distinguido expositor es experto, aborda lo relativo a ciertas regulaciones, a la de gobierno corporativo de las empresas, de tal manera que se adopten determinadas medidas para prevenir la comisión de delitos. Y en el caso de un eventual proceso penal, ello puede dar lugar a que eso atenúe la responsabilidad penal de la persona jurídica, o, a su vez, o también pueda contribuir a la exención de la misma. Pero, naturalmente, quien conoce con profundidad este tema es nuestro experto, nuestro distinguido invitado, y por lo tanto le cedemos el espacio y el uso de la palabra. No sin antes concluir y decirles que nuestra subdirectora, la abogada Ana Patricia Domínguez Lobo, que nos acompaña, estará atenta a sus comentarios. Así que ustedes pueden hacer a través de la página de Facebook del Ministerio Público, como también sus preguntas. En el transcurso de la exposición, todas aquellas preguntas podrán, que ustedes tienen conveniente, dejaremos un espacio al final para que el doctor Miguel Reinald Faro, pues, nos pueda ilustrar al respecto. Sin más, pero le digo menos, doctor Reinald Faro, es suya la tribuna en esta mañana. Muy buenos días. En primer lugar, muchas gracias, doctor Calix, ¿no? Es nuevamente un gusto verlo, saber que nos encontramos bien, con salud. En primer lugar, quiero agradecer sinceramente a la Escuela de Formación Orlán Arturo Chávez, a sus directivos, por permitirme compartir nuevamente con ustedes algunas reflexiones sobre temáticas o tópicos de interés común, ¿no? Yo creo que lo que pueda comunicarles, lo que pueda expresarles, ciertamente, tiene por objetivo generar inquietud, ¿no? Precisamente el querido doctor Carlos Calix dijo con claridad de que, sobre todo en este momento de transición de un ordenamiento jurídico penal a otro, un nuevo código, ciertamente se va a necesitar cambiar un poco el chip respecto a algunas materias, ¿no? Y sin duda, cuando hablamos de compliance, es en realidad un poco reasignar ciertas ideas, ¿no? Que siempre han estado presentes, porque siempre he dicho que, en cierta forma, el compliance o cumplimiento, como lo quieran llamar, es un concepto que, desde el derecho societario, se ha trasladado al derecho penal, básicamente orientado a la verificación de la responsabilidad de las personas jurídicas, pero que también se viene trasladando al contexto público, de las organizaciones públicas, creo que, sin duda, va a ser de utilidad en ese nuevo contexto, ¿no? Frente a la aparición de una nueva ley que, como siempre sostengo, más importante que el cambio legislativo, sin duda, es el cambio de mentalidad de los operadores, ¿no? Yo lo digo por experiencia propia porque el Perú tiene un código procesal penal del año 2004 que recién ha entrado en vigencia hace pocos días a la capital, ¿no? Es decir, ya más de cerca de ocho años después, no, perdón, perdón, cerca de quince años después, recién llega a Lima porque fue necesario que ese cambio de mentalidad se fuera proyectando en el tiempo. Entonces, lo decimos un poco por experiencia, ¿no? Bueno, ¿me podía permitir compartir con ustedes alguna diapositiva? No sé si me va a permitir el... Claro, claro. Licenciado Ávila, por favor, que es nuestro coordinador técnico, si nos está sintonizando. Yo me compartí algunas diapositivas para... Sí, vamos a... Porque ya desde la perspectiva de la litigación queda claro que se recuerda más lo que se ve que lo que se escucha, ¿no? Perfecto, ya estamos. Es un poco la temática sobre la cual gira nuestra exposición, ¿no? Creo que es importante siempre engarzar cualquier discusión, entendiendo que la utilidad de las respuestas penales, penales administrativas, sin duda, borran relación con conceptos más macro, ¿no? Que están por encima de todo y que sin duda están relacionadas con la política criminal, ¿no? No hay forma de hacer frente racionalmente a un problema tan enquistado en nuestras sociedades, ¿no? Yo hablo de la realidad peruana, pero sin duda es muy parecido en todos los países de nuestra región, ¿no? La corrupción es un mal endémico, ¿no? Es un mal que perdura y que incluso en ocasiones hasta se ha normalizado tanto en las vidas que introducir cambios de mentalidad deben ser pensados a mediano o largo plazo, ¿no? Y por eso es que hablo de la necesidad de entender la prevención de la corrupción como una política pública. Tiene que ser una política pública, tienen que entenderse como una política pública porque de esa forma entenderemos cómo es que o por qué motivo los órganos de administración de justicia, y en concreto de administración de justicia penal, tienen una función mucho más trascendente porque se trata, pues, de una política de Estado. Pues bien, algunas ideas preliminares, porque creo que cuando hablamos finalmente de compliance, no hablamos de otra cosa que de control social. Y creo que es necesario introducir elementos científicos al compliance, ¿no? Al cumplimiento normativo, utilizaré el término cumplimiento normativo que es el más utilizado en nuestro idioma, ¿no? Que no es otra cosa, repito, que es control social, ¿no? Control social que, en el ámbito empresarial, se concede a las organizaciones empresariales para que ellos, ¿no? Con mayor dominio de la estructura organizacional puedan prevenir la delincuencia dentro de la organización. ¿Por qué? Porque están, o sea, son los que dominan, en cierta forma, el riesgo, si queremos utilizar términos jurídicos canales, ¿no? Bueno, todo esto tiene un necesario, o necesariamente un sustento dogmático, ¿no? No se puede hacer compliance o cumplimiento normativo sin tratar de introducir elementos científicos, ¿no? Sobre todo por lo que dijo el doctor Carlos Cáliz, que en un contexto donde vamos a introducir la responsabilidad penal de las personas jurídicas, tiene que haber una dogmática para la persona jurídica, ¿no? Y la dogmática es una herramienta central dentro de un Estado social y democrático de derecho, que es la Constitución Hondureña, reconoce ese modelo de Estado. Discutiremos, seguramente, qué tan social, ¿no? Es un Estado, ¿no? Hay una discusión grande sobre la necesidad de introducir elementos sociales en la idea de Estado de Derecho. Pero, sin embargo, creo que, repito, es necesario construir dogmática. ¿Por qué? Porque, finalmente, la dogmática, como lo entiende la doctrina, es un elemento de contención del poder punitivo, ¿no? La dogmática, como ustedes saben, es ese grupo de conocimientos sistematizados que le permiten al operador de justicia aplicar la ley, ley penal en este caso, de modo predecible, ¿no? Es también, por tanto, un instrumento de control jurisdiccional. Y, sin duda, ¿no? Esa dogmática tiene que realizar las funciones del Estado de Derecho. No me voy a detener aquí, la doctrina italiana ha trabajado mucho sobre el tema, sobre cómo se debe construir un derecho penal fundado constitucionalmente. Claro, y acá hay que ser claro, ¿no? Cuando hablamos de este tipo de construcción, no nos referimos simplemente a sostener de que la legislación penal no debe contradecir a la Constitución. Eso es muy básico, muy simple, ¿no? Sería un poquito una perorullada, ¿no? Es decir, no decir nada en realidad, ¿no? Sino lo que sostiene la doctrina italiana, y que le han seguido autores importantes en España, como Emil Kudig, que ya por todos es conocida sobre el derecho penal en el Estado Social y Democrático de Derecho, esta dogmática fundada constitucionalmente implica, más allá de la simple no contradicción con la Constitución, es basar el derecho penal en criterios constitucionales puros, ¿no? Y esto se nota con claridad, por ejemplo, y así no en pequeño entre paréntesis, con toda la doctrina sobre el concepto de vivir jurídico, ¿no? Que suele, y tiene toda una escuela de desarrollo importante en las teorías constitucionales del bien jurídico. Pues bien, sin querer extenderme sobre este punto, creo que es fundamental entender entonces que, dado que buscamos que la dogmática se construya en clave constitucional, y esa lógica se engarza claramente con el modelo de Estado constitucional que asigna nuestra Constitución, en este caso también la hondureña, es evidente que tendremos que reconocer como criterio rector de índole político-criminal la identificación de las finalidades que tiene el ejercicio de la función pública en un Estado de Derecho. En un Estado de Derecho, ¿no? Y esto tuve la ocasión de conversarlo ya con ustedes, cuando tuve la grata oportunidad de compartir con ustedes presencialmente hace algo más de un año, y precisamente en unas jornadas también organizadas por la Escuela del Ministerio Público. Y señala, pues, que un Estado de Derecho, ¿no?, la lógica y la dinámica que está detrás de la relación funcionario-público-ciudadano cambia, ¿no? Mientras en un Estado policiaco, la relación es de superioridad, ¿no?, el funcionario público está sobre el ciudadano y por lo tanto el ciudadano le debe obediencia a ese funcionario público. En un Estado de Derecho, la relación más bien es equilibrada, ¿no?, y la labor del funcionario público o la función pública se desarrolla en función a la idea de los servicios públicos, ¿no? Es decir, el funcionario público debe prestar servicios públicos. Y esto lo notamos con claridad cuando observamos que, por ejemplo, en la Constitución de vuestro país, narra una serie de servicios públicos que deben ser prestados de modo obligatorio por el Estado. Entonces, ya de este dato simple, sencillo, podemos inferir con claridad cómo es que la corrupción puede incidir en esta condición esencial del funcionamiento de un Estado de Derecho. y es que la corrupción impide que el Estado destine los recursos públicos de modo óptimo, de modo eficaz y eficiente a la prestación de servicios públicos. No voy a insistir en la data que existe sobre cómo la corrupción afecta la prestación de los servicios públicos, pero quisiera insistir quizás en su elemento más pernicioso. La corrupción daña la percepción de la ciudadanía respecto al funcionario público y a la administración pública. Le resta legitimidad. Y eso genera, como hemos visto en los países de nuestra región, una desazón social y una cierta convulsión social, ¿no? Y, bueno, una dificultad para que, de hecho, se pueda vivir en armonía, ¿no? Entonces, he querido este dato introducirlo como dato inicial porque creo que es indispensable entender cómo es que la corrupción afecta la idea de una administración pública orientada a la prestación de servicios públicos, ¿no? Y que esto no es otra cosa que un criterio de orientación dogmática para el cumplimiento de los fines de una dogmática en un Estado de derecho, ¿no? Ahora, es importante también destacar que cuando hablamos de dogmática no estamos hablando de una dogmática etérea, abstracta, ¿no? Orientada a identificar cuál es el sexo de los ángeles, ¿no? Como se pensaba antiguamente. Sino que es una dogmática que tiene una finalidad político-criminal. Ya la línea de pensamiento de Roxin es muy clara en ese sentido, y también lo sigue Silva Sánchez y otros autores, en el sentido de que la dogmática, sí, parte de la ley, que es su límite, ¿no? No se puede hacer dogmática fuera de la ley, salvo para proponer el cambio de la ley. Pero dentro de los límites de la ley, la dogmática debe introducir criterios externos a la propia ley. Uno de esos criterios es el criterio de la política criminal, los criterios políticos-criminales. Y uno de esos criterios políticos-criminales es que el Estado busca poner fin a la corrupción. La lucha contra la corrupción, aunque no me gusta utilizar el lenguaje bélico, pero la mayoría de nuestras legislaciones es bronda en nuestros países, se utiliza ese término, lucha contra la corrupción. El combate contra la corrupción sin duda, como política jurídica del Estado, tiene que verse proyectada en la interpretación de la ley. Evidentemente, repito, dentro de los límites de la ley. Porque si el aplicador de la ley, guiado por esa idea de luchar contra la corrupción, de prevenir la corrupción, excede los términos de la ley, entonces ya tendremos que discutir la legitimidad del actuar de ese operador de justicia. Pero, bueno, la política criminal no es el único dato que debe tomar en consideración el dogmático. También los datos provenientes de la criminología. Claro, porque la criminología es la que nos dice, ¿no? Nos da la información de la realidad, nos dice en qué medida las políticas del Estado, en qué medida la norma penal en este caso es eficaz, es eficiente, es útil. Claro, y esto a veces es un problema, no quiero digergarme mucho, pero creo que es una información de contexto importante, ¿no? El problema, lamentablemente, de la situación actual de la criminología latinoamericana es que tiene un sesgo claramente antiempírico. Es decir, nos hemos sentido, nos hemos sentido refugiados, nos hemos refugiado, diría yo, en los dogmas de la criminología crítica, ¿no? De esa criminología que sostiene que hay estereotipos y que la justicia penal actúa en función a estereotipos, ¿no? Y que asigna roles y esos roles provienen del poder y hay todo un discurso ideológico detrás de eso. Sí, no quiero discutir que teóricamente incluso en algunos casos podrían tener algún correlato verificable empíricamente. Pero la criminología es ciencia y por lo tanto necesita el correlato empírico y lamentablemente no hemos ido más allá, nos hemos quedado en ese desarrollo crítico sin afán de desarrollar una auténtica ciencia criminológica que proporciona información fiable, ¿no? Afortunadamente los ministerios públicos de nuestros países son una de las pocas instituciones que realmente proporciona información fiderigna, ¿no? Están las estadísticas que proporcionan, los reportes estadísticos que proporcionan que dan al legislador el dato para poder contrastar la eficacia de las acciones que implementan, ¿no? En este caso es justicia penal. Pues bien, dicho esto quiero cerrar esta primera parte resaltando la necesidad de articular estos tres conceptos, ¿no? Dogmática penal, estado de derecho, política criminal y criminología, ¿no? Engarzados. Cuando hablo de criminología antes de terminar involucro allí a la victimología, ¿no? Es decir, el rol de la víctima que aunque aparentemente en estos delitos pareciera ser una víctima invisible, no lo es. No hay esa idea de delitos sin víctimas creo que ya desaparece, ¿no? De hecho, en el caso de la corrupción las víctimas son víctimas extendidas, ¿no? Pues bien, intremos ya un poquito más en materia, ¿no? Existen una serie de instrumentos y los que he podido ver, muchos de ellos ya han sido ya asumidos por Honduras, que reconocen que la prevención de la corrupción es una obligación del Estado. He querido mencionar lo más importante, ¿no? Le voy a compartir eso sin duda para que lo difunda, porque hay algunos que ciertamente son novedosos y son una guía importante para medir cuáles son los deberes de actuación diligente de un funcionario público. Tenemos la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención de Mérida de 2003, la Convención Interamericana contra la Corrupción, seguramente en el debate he visto que ambos han sido ratificados por la República de Honduras. En materia de instrumentos de soft law tenemos el Código Internacional de Conducta para Titulares de Actos Cargos Públicos, una resolución de la ONU de la 51-59 del año 96, está en línea, así que lo pueden encontrar. Y el OCDE, que un poco es el que ha marcado la pauta en materia de responsabilidad penal de personas jurídicas en nuestros países, yo hablo por el caso peruano, pero en la mayoría de países suele ser igual, los estados que buscan el crecimiento económico buscan ser incorporados por la OCDE y la OCDE impone una serie de obligaciones para poder aceptar la incorporación de un Estado. En el caso peruano, una de esas obligaciones era incorporar la responsabilidad penal de personas jurídicas. Ya se hizo un efecto. No sé si habrá sido este caso el motivo central en el caso de Honduras, pero bueno, es un factor sin duda. Bueno, la OCDE ha fijado algunos principios de software, el principio para las administraciones éticas en el servicio público y la guía para el conflicto, la administración de conflictos de interés en el servicio público. También están en línea, pueden ser observados y son, creo, referentes importantes. ¿Qué es el public compliance? Acá voy a hacer algunos correlatos con el compliance o el cumplimiento normativo como se le conoce en el ámbito de las organizaciones privadas y luego enlazar cómo es que esto funciona también o debe funcionar en la administración pública. ¿Qué es el public compliance o el cumplimiento normativo público? Es una estrategia de prevención, igual que lo es en el ámbito de las organizaciones privadas. La única diferencia es que en el caso del public compliance se adapta la metodología que se utiliza en el cumplimiento normativo de las organizaciones empresariales hacia la administración pública. Es decir, es un poco el traslado, adaptación y traducción de las metodologías que tiene el compliance normativo en el ámbito, el cumplimiento normativo en el ámbito de las organizaciones empresariales. Entonces, ahí un poco cambia el sesgo porque, claro, los criterios que están detrás del funcionamiento de las organizaciones empresariales no son el servicio público, no son brindar servicios públicos, no son el bien común, son criterios algo distintos, más egoístas, pero bueno, la idea central es que lo que el public compliance busca es esta estrategia que se aplica en el ámbito de las organizaciones empresariales, se traslada en el ámbito de las organizaciones públicas, de las entidades que integran en la administración pública. Esto es importante resaltarlo porque vamos a ver, ¿no? Ya desde el año 77 cuando surgió la famosa X-CPA, ¿no? Que es la Ley de Prácticas Corruptas Norteamericana, que surge como consecuencia de un caso de corrupción en las administraciones públicas extranjeras por parte de una empresa norteamericana. El famoso caso Watergate que es el que da lugar en el año 77 a que se promulgue esta, la F-CPA y la famosa Ley de Prácticas Corruptas Norteamericanas y que es una guía porque es como la ley que genera toda esta bola de nieve que conocemos hoy en día como compliance y que se traslada a todos los ámbitos. Hoy en día se habla de cumplimiento normativo en materia de prevención de lavado de activos, de la corrupción, de prevención de daños medioambientales, compliance tributario, tax compliance, compliance digital, se habla incluso de compliance anti-COVID, ¿no? Es decir, el compliance se ha difuminado en la vida y ha tenido como punto de partida precisamente la corrupción. Claro, la F-CPA lo que hizo fue tener como punto de partida la visión empresarial porque, claro, las organizaciones empresariales norteamericanas eran las que actuaban como sujeto generador hacia el extranjero. Pero sin duda creo que es importante reconocer que son espacios de corrupción público-privada los que generan todo este compliance, entonces tiene sentido la traslación, la transferencia de estos conocimientos hacia el ámbito de las organizaciones públicas no es un traslado o una transmisión por decirlo de alguna forma antinatural, no es completamente natural y por eso funciona adecuadamente repito como estrategia de prevención. Bien. Un segundo concepto importante a considerar es el concepto del programa de cumplimiento, ¿no? Es el instrumento de gestión, ¿no? Es la herramienta orientada a orientada a servir de referente a la dirección de las organizaciones públicas, en el caso de public compliance o privada, ¿no? Es decir, es un instrumento de gestión que expresa esa cultura de prevención, ¿no? Porque otro concepto importante, estoy tratando de ser bastante sintético porque sobre compliance hay mil cosas escritas, ¿no? Y no quiero ser redundante. El descumplimiento tiene un objetivo macro que es el de generar en las organizaciones una cultura de respeto hacia la ley. Bien. Y esto, repito, tuvo su génesis en el derecho de sociedades, evidentemente, porque era un concepto de buen gobierno no societario, pero que lo que ha buscado últimamente ha sido inyectar en las organizaciones empresariales, ¿no? Criterios que sirvan como equilibrios para la lógica económica radical. Me explico. En las organizaciones empresariales se entendía que lo importante era la obtención del rédito patrimonial, es decir, la obtención de ganancias. Esa era la finalidad, todos buscaban ese objetivo y era la meta. Y el empleado, ¿no? Para ser buen empleado tenía que seguir esa meta. Pues bien, el compliance lo que hace es morigerar esa filosofía, ¿no? cambiarla y entender de que el cumplimiento de los fines económicos de una organización no puede ser incompatible con los fines de cumplimiento de la ley. Y no puede ser incompatible porque además cuando se incumple la ley se afecta patrimonialmente a la persona jurídica, a la organización. ¿Por qué? Por los daños reputacionales, por los daños operativos, por los costos legales, etcétera, etcétera. Pues bien, detrás del cumplimiento normativo entonces está la introducción de una cultura, la cultura de respeto a la legalidad. Claro, pero introducir una cultura, como ustedes se van a dar cuenta o lo pueden deducir fácilmente, no es algo que se obtenga con el cruce de dedos, con el clinar de los dedos, ¿no? Es algo que se logra a largo plazo. ¿No? Y eso es principalmente o quizás uno de los obstáculos principales para introducir el compliance en las entidades públicas. Los funcionarios públicos muchas veces dependen del actor político, ¿no? Tienen una relación, muchas veces, repito, no todos los cargos, pero muchos de los cargos en la función pública son cargos políticos o con dependencia política. entonces el objetivo de ese funcionario público lamentablemente ya no es un objetivo a largo plazo porque probablemente ya no esté en la organización ¿no? En el siguiente periodo, en el siguiente régimen. Ahí viene un problema que es consustancial ¿no? al modo en que se diseñan las administraciones públicas de nuestros estados. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Un poco para sintetizar entonces, como ven al final, los programas de cumplimiento son tecnologías de dirección. ¿Bien? Bien, ¿cuáles son los elementos de un programa de cumplimiento, de un compliance público idóneo? Repito, hay más, no voy a entrar tampoco en la discusión de cuál es el más importante o cuál entra en primer momento. Hablaré de todos los principales y los esenciales y cómo estos han sido aceptados o incorporados en una norma de soft law que creo que es de trascendencia, que es la convención de las Naciones Unidas contra la corrupción. ¿Bien? Voy a hacer un poco voy a explicar de qué se trata ese elemento para luego ver cómo este es acogido por la convención de las Naciones Unidas contra la corrupción. Lo que creo que es un dato relevante porque es el instrumento más común. Veamos y hablemos primero de los códigos de conducta. Ustedes, como ven, el artículo 8 de la convención de las Naciones Unidas contra la corrupción habla expresamente de la necesidad de que existan códigos de conducta para los funcionarios públicos. En el Perú, por ejemplo, existe una ley de ética en el ejercicio de la función pública. Existe también una ley de procedimiento administrativo general que establece obligaciones de actuación ética en el funcionario público. Y ustedes ven que este artículo octavo habla de los códigos o normas de conducta orientadas basa preservar la integridad y la responsabilidad entre los funcionales públicos. Generalmente son normas que lo que hacen simplemente es perennizar y resaltar diría yo valores éticos y de moralidad en el ejercicio de la función pública. Claro, ustedes dirán un momento, pero eso es introducir moral en el derecho penal. No, no, acá todavía no hablamos de derecho penal, acá hablamos de normas de conducta, normas de conducta en un modelo ideal de administración pública, de actuación ética. entonces estos instrumentos son instrumentos que resaltan un poco el, mejor dicho, creo que es la guía de orientación para los funcionarios públicos. Le dicen cuál es el modelo de un funcionario público de un estado de derecho y cómo es que debe actuar un funcionario público de un estado de derecho orientado a prestar servicios públicos a la ciudadanía. Bien, ya seguramente conversaremos en esa oportunidad de si en Honduras existen estos códigos de conducta y cuáles son los más relevantes. Pero en la mayoría de países existen estos códigos de conducta. De hecho, como les refería anteriormente, ya existen algunos modelos. La ONU, el Código Internacional de Conducta para titulares de hartos cargos públicos y los de la OCDE que referí a continuación. Entonces, es imprescindible que existan políticas y códigos de conducta dentro de la organización pública que resalten esos valores. pero no solamente van a resaltar valores asociados a la integridad y a la honestidad. Esos son los que resultan relevantes para la prevención de la corrupción. Pero se deben resaltar sin duda también otros valores al respecto al medio ambiente, la prevención del acoso. ¿Por qué? Porque el compliance, y esto es importante decirlo, el compliance, cuando ingresa una organización, ingresa generalmente, y esto también por el ámbito público, funciona para el ámbito público, cuando ingresa una organización, se va extendiendo. Generalmente, en las organizaciones empresariales, el compliance entra a través de la prevención y lavado de activos. Pero luego, ya además, se extiende a la prevención de la corrupción, y luego se extiende a la prevención del acoso, y luego se extiende a la prevención de daños contra la seguridad y salud del trabajador, y luego se extiende ya a la protección de datos personales. Es decir, una vez que ingresa el compliance a una organización, actúa como vacuna. Es una vacuna que va protegiendo a todo el organismo, y mientras más dosis existan, más segura va a estar esa organización. En esa lógica, un código de conducta es el punto de partida, el referente normativo. Segundo elemento de un modelo de prevención de riesgos de la corrupción es la existencia de un responsable de cumplimiento. Yo entiendo que acá en Berú, por ejemplo, existe la Contraloría General de la República, que es el órgano externo a cada institución pública que es el responsable de la prevención. pero dentro de cada organismo público existe también un responsable de la prevención, los responsables de la auditoría interna. Entiendo que esto funciona de modo similar, les he citado hoy el artículo 6 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción que dice expresamente que cada Estado parte debe garantizar la existencia de un órgano u órganos según proceda encargados de prevenir la corrupción con medidas tales como la aplicación de políticas, el aumento de difusión de conocimientos en materia de prevención. Es decir, el órgano encargado de la prevención aplica las políticas de prevención de la corrupción y además capacita en materia de prevención de la corrupción. Pero una parte importante y creo que es una parte central cuando hablamos de compliance es que y acá también se reconoce para que un encargado de cumplimiento pueda cumplir su función de dirigir un sistema de prevención de la corrupción y acá no es tan diferente la corrupción pública y la privada es que tiene que actuar con independencia ¿no? No puede estar sometido a la estructura organizacional que le impida por ejemplo controlar o prevenir la corrupción de los órganos más altos. Por eso también ustedes observan que la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción habla de que para que puedan desarrollar sus funciones de manera eficaz y sin influencia indebida dice se le deben proporcionar los recursos materiales y el personal especializado que sean necesarios y además deben capacitarse es decir si queremos que la administración pública pueda prevenir la corrupción dentro de sus órganos tenemos que designar un encargado que actúe con independencia pero que además cuente con los recursos adecuados de modo tal que no sea un pararrayos de responsabilidad o que lo que implemente como política sea un tigre de papel ¿no? que no asusta a nadie esto opera igual repito en las organizaciones empresariales pero creo que se den cuenta que la convención de las naciones unidas contra la corrupción establece ¿no? que es parte de las obligaciones del estado que dentro de las organizaciones públicas exista un responsable del cumplimiento de la legalidad de la prevención de la corrupción ¿no? un tercer aspecto muy importante que tiene que ver con la metodología ¿no? la metodología que se usa en materia de cumplimiento es la famosa metodología del enfoque basado en riesgo ¿no? es decir hay que entender de que es imposible ¿no? tener el ojo de la organización sobre cada sobre cada estructura sobre cada proceso o procedimiento dentro de una organización ¿no? es imposible porque además hay que entender que las organizaciones tienen una finalidad principal y esa finalidad principal nunca es la prevención la prevención es una finalidad importante pero es una finalidad trascendente pero que no resulta más importante que los fines sociales ¿no? o corporativos de la organización sociales me refiero a una organización pública corporativos en caso de una organización privada entonces no puede la organización tiene que destinar recursos a la prevención pero no es su finalidad prevenir claro porque además si dedica demasiados recursos y tiempo a la prevención puede hacer inoperantes o puede ser puede reducir ¿no? la rentabilidad del negocio por eso es que consciente de esa de esa situación el enfoque es el enfoque basado en riesgos es reconocer dónde están los elementos de mayor riesgo cuáles son los procesos ¿no? más más riesgosos ¿no? cuáles escenarios son los más riesgosos y eso sin duda nos llevará a analizar caso por caso cuáles son las debilidades y fortalezas el famoso la famosa metodología DAFO ¿no? debilidades amenazas fortalezas y oportunidades ¿no? y acá se dan cuenta que un factor central es el conocimiento de la organización y evidentemente también el conocimiento de los integrantes de la organización el conocimiento del cliente el conocimiento del proveedor ¿no? que la metodología conoce a tu consumidor conoce a tu cliente ¿no? pues conoce tu organización y al conocer la organización vas a reconocer cuáles son los procesos más riesgosos y vas a enfocarte en esos procesos al menos inicialmente esto tiene mucha trascendencia cuando decidimos eh acreditar los sistemas de gestión de riesgo ¿no? cuando acreditamos un sistema de de un ISO ¿no? anticorrupción 37001 pues tratamos de acreditar los procesos más significativos donde está donde es más difícil o mejor dicho donde hay mayores riesgos de corrupción pues creo que ese dato es importante ¿no? enfoque basado en riesgos ¿no? y eso se observa en el artículo 7 que da algunos visos de cómo este funciona ¿no? cuando se habla por ejemplo de mayor vulnerabilidad a la corrupción lo cual esto significa que cosa que al momento de convocarse contratarse pretenderse promoverse o decidir la jubilación de un funcionario público hay que tener cuidado cuáles son hay que identificar cuáles son los cargos públicos más vulnerables a la corrupción y evidentemente también se pone ahí un contrapeso también análisis de riesgo es cuáles son los cargos que no estarían debidamente retribuidos y por lo tanto son más proclives a la corrupción ¿no? por eso ustedes ven que muchas de las promesas electorales en los procesos electorales ¿no? tienen que ver con el incremento de los de los sueldos para un mecanismo de prevención también o sea no solamente es la mejora social sino también tiene una utilidad una utilidad en términos de prevención ¿no? sigamos bueno los alertadores ¿no? o o Wister Blower ¿no? el término que se utiliza más comúnmente en los últimos tiempos es el de alertador antes se utilizaba el de denunciante o se hablaba del término Wister Blower el término Wister Blower no es otra cosa que el traducido al español es el famoso chivato el soplón ¿no? claro en la en el lenguaje del compliance se ha tratado de darle una traducción más amigable porque desincentiva ¿no? la comunicación de hechos delictivos ¿no? ojo la comunicación de hechos de corrupción en general o de infracciones éticas en general el alertador el Wister Blower en un sistema de en un esquema de un modelo de prevención es está diseñado para permitir ¿no? a la organización conocer los hechos que indebidos que ocurren dentro de la organización a través de los canales internos es decir esta idea del alertador va acompañado de la idea del canal de denuncias para que la organización pueda conocer los hechos indebidos antiéticos ¿no? o de corrupción que se dan dentro de la organización tienen que darse o crearse canales amigables que faciliten a quien quiera alertar de estos hechos el comunicarlos a la a la organización administración pública o administración privada el artículo 8 de la convención de las Naciones Unidas contra la corrupción lo dice expresamente ¿no? claro acá se escribe que debería permitirse a los propios a los propios funcionarios tener canales para poder denunciar lo que ven en su alrededor claro pero esto tendrá sentido siempre que esos canales de denuncia primero primero sean amigables es decir no tengan trabas burocráticas segundo garanticen la confidencialidad ¿bien? y tercero no supongan represalias contra el alertador en otros en otros en algunos países en el Perú también incluso se han creado sistemas de incentivos patrimoniales es decir se premia al alertador con algún tipo de incentivo económico bueno habrá que ver si eso es correcto en términos de eficiencia pero también si es éticamente adecuado pero eso es otra discusión entonces para que haya un modelo de prevención eficiente se necesita pues que existan canales de denuncias que habiliten la intervención de los alertadores la capacitación continua les decía hace un momento que el compliance el cumplimiento normativo es introducir una cultura nueva en el caso del compliance ético o compliance público es introducir una cultura de ética pública que se verifica en el transcurso del tiempo es decir no es que y eso es importante decirlo porque cuando se verifica si una organización empresa pública o privada ya tiene una cultura no de prevención no basta con verificar que cumplido con los elementos mínimos del cual habla un sistema ISO ¿no? ¿por qué? porque la cultura ética se verifica con el tiempo ¿no? y por eso es que se requiere una capacitación continua capacitaciones que tienen que tener continuidad valga la redundancia tienen que abarcar a todos los órganos de la organización pero además tiene que además ser específica ¿no? tiene que abordar los riesgos de la organización tiene que enfocarse en esos aspectos ¿no? claro no tiene mucho sentido hablar siempre de una organización hacer capacitaciones sobre lo que es el compliance cuando ya los los integrantes de la organización saben lo que es el compliance lo que quieren es por ejemplo solucionar problemas prácticos cuando un regalo es indebido si cuando de casualidad se encuentra con un si comparten un evento académico con un funcionario público cómo deben actuar ¿no? ese tipo de problemas prácticos son los que se deben abordar en las capacitaciones en algún determinado momento es decir hay que entender que no solamente hay que capacitar no solamente esa capacitación tiene que ser continua sino que además tiene que ir de lo general hacia lo específico ¿no? para ir repito mejorando el control esto perdón antes que vuelva el artículo 7 de la convención también lo dice ¿no? promoverán programas de formación y capacitación de hecho esa es la finalidad de la escuela de formación Orlando Arturo Chávez ¿no? dar capacitación a los órganos que integran el Ministerio Público de Honduras es el mejor ejemplo mejora continua el artículo 5 lo he citado ahí ¿a qué se refiere mejora continua? esto es importante también entenderlo porque tiene que ver además con la el modo en que los integrantes de una organización actúan luego frente a las fallas del sistema del modelo de prevención uno la implementación de un sistema de prevención de la corrupción de cualquier sistema de prevención de riesgos no pasa por entender o por asumir la idea del riesgo cero es decir implementar un modelo de prevención o un programa de cumplimiento ¿no? incluso acreditarlo no garantiza que no hayan incidencias o que no hayan riesgos que se materialicen en situaciones lesivas o situaciones de corrupción no lo garantizo ¿por qué? porque de hecho parten de la guía del riesgo permitido ¿no? por eso es que a pesar de que había un delito liberamos a la persona jurídica de sanción porque nos damos cuenta de que implementó un programa de cumplimiento eficiente pero que bueno o fijás perdón pero que bueno como es parte del riesgo permitido incluso existiendo un programa de prevención eficaz se pueden dar incidencias la pregunta es cuál es la reacción o la forma en que va a reaccionar una organización cuando se da la incidencia si entendemos que el compliance es un escudo total ¿no? y que es riesgo cero pues si ocurre una incidencia lo que vamos a hacer es meterlo incorrectamente debajo de la alfombra y lo callaremos pero si entendemos como corresponde que el compliance se demuestra cuando descubrimos fallas porque significa que en efecto estamos cumpliendo nuestro trabajo y estamos viendo los riesgos pues bien ahí tendremos una filosofía distinta ¿no? y no pondremos no las fallas debajo de la mesa sino que reconoceremos ¿no? hallazgos y lo valoraremos adecuadamente ¿bien? por eso es importante la idea de la mejora continua porque se parte de la idea de que el sistema siempre va a mejorar el modelo de prevención tiene que mejorar ¿no? porque es como un motor de un auto ¿no? cuando uno recién lo compra te dicen que los primeros 500 kilómetros no puede decir a más de 80 kilómetros o 60 kilómetros por hora porque el motor se está sentando igual lo ocurre con con los sistemas de prevención con los modelos de prevención ¿bien? se tienen que ir adaptando luego van mejorando ¿no? hay una mejora continua y por eso es que la Comisión de las Naciones Unidas establece la necesidad de la evaluación pero periódica para ver si el modelo que tenemos está siendo adecuado para combatir los riesgos que estamos observando la evaluación periódica que se refiere también al monitoreo monitoreo que se da a través de las auditorías internas o externas otra forma de monitoreo también es la acreditación porque recuerden que la acreditación de un proceso con un ISO el más común en esta materia es el 37001 viene acompañado de un monitoreo ¿no? se obtiene la certificación al año siguiente se revalida al año siguiente también o simplemente se obtiene la recertificación entonces la mejora continua es un concepto que hay que entender con claridad no somos infalibles vamos a mejorar y esa mejora es la que se valora en materia de cumplir la que nos va a llevar a a prevenir mejor pensando repito a largo plazo algunas reflexiones finales queridos amigos seguramente surgirán muchas preguntas o tendría que aclarar muchas dudas pero creo que algunas reflexiones finales son importantes proporcionarlas para terminar primero la necesidad de crear una cultura de ética pública ¿no? las administraciones públicas ven lamentablemente muy mellada la confianza pública respecto de ellas como consecuencia de actos de corrupción muchas veces públicos ya hablo por la experiencia peruana ¿no? pero es importante pensar a largo plazo para crear una política una cultura de ética pública que se proyecte en el tiempo y eso no solamente supone que esta cultura debe proyectarse recién cuando una persona se integra dentro a una organización del estado sino que tiene que ser parte también de las políticas educativas de las sociedades ¿no? de los países claro desde el comienzo desde la formación temprana la ética tiene que ser un valor proyectado a nivel educativo segundo que public compliance por lo tanto nos va a permitir legitimar a la administración pública el órgano de la administración pública que haya implementado el cumplimiento el public compliance que haya implementado instrumentos de compliance todos o parte de ellos o que incluso se haya acreditado se legitima hacia la sociedad por eso ¿no? es que luego vamos a concluir que compliance no es inversión mejor dicho no es costo perdón es inversión ¿no? claro porque siempre que uno discute esto con las organizaciones empresariales y evalúan si convienen no implementar un compliance claro si quiere hacer un compliance verdadero no un compliance estético no un compliance ¿no? de escaparate no ese que se ve bonito de afuera como los maniquil ¿no? vino organizado pero que quizás no sirve porque no le entra a la persona pues quizás ese tipo de compliance el estético ¿no? el aparente es menos costoso porque claro en ese compliance no dedicas tiempo a conocer a la organización no dedicas tiempo a analizar los procesos a ver cuáles son los más riesgosos no puedes aplicar metodología de identificación de riesgo sin duda será menos costoso pero quizás lo sea sea más costoso a largo plazo porque cuando tengas un inconveniente de naturaleza penal tu problema estético no te va a proteger entonces el compliance es una inversión no es un costo y para terminar el compliance involucra el derecho penal sí cuando encontramos un acto de corrupción manifiesto es derecho penal pero no solamente es derecho penal también se pueden reconocer fallas fallas operativas que aunque no supongan infracción a la legislación administrativa ni infracción a la legislación penal sí pueden ser una oportunidad de mejora es que es prevención en el sentido más puro de la palabra compliance es prevención en el sentido más adecuado y correcto de la palabra por eso creo que es una variable que debemos considerar al momento de buscar articular las políticas públicas de prevención de la corrupción bueno quiero terminar nuevamente agradeciendo la invitación y quedo atento a las preguntas que pudieran formular muchas gracias muchas gracias doctor Reina Alfaro muchísimas gracias por su excelente exposición donde nos ha ilustrado sobre la public compliance es decir quiero preguntarle a la abogada domínguez lobo si hubiese algún comentario o alguna pregunta en específico hasta este momento buenos días a todos buenos días doctor Reina Alfaro y doctor cálix vallecillo leyendo los comentarios de nuestra página de facebook del ministerio público hay muchos comentarios de felicitación para el doctor Reina Alfaro por tan excelente exposición en un tema sumamente novedoso e interesante en nuestro país existe una pregunta que me parece importante rescatar y hacerla al doctor Reina Alfaro con relación se establece cuál según su criterio doctor Reina Alfaro es la vinculación de de las actividades de control interno que han sido establecidas por COSO para lograr una efectiva y eficiente public compliance me repite la parte final de la pregunta que por la conexión no la capté si doctor según su opinión cuál es la vinculación o la relevancia de los componentes del ambiente del control interno establecido por COSO en un eficiente y eficaz public compliance perfecto muchas gracias bueno la vinculación es innegable de hecho yo algunas veces ya lo he comentado esto cuando he tenido oportunidad de dialogar sobre todo con órganos de control interno porque este tipo de reflexiones la obtengo mucho con entidades y sobre todo públicas pero sobre todo con los órganos de control interno de auditoría ¿no? que claro en materia de auditoría quizás la auditoría del Estado sea la más la más experimentada diría yo ¿no? porque tiene tanto tiempo como tiene el Estado ¿no? de hecho son las que manejan con mayor capacidad el tema de las auditorías ¿no? porque claro en materia de organización estatal los órganos de auditoría interna manejan muy bien el criterio de la independencia quizás mejor que las organizaciones empresariales necesariamente para mantener la independencia tienen que contratar a un tercero ¿no? a un auditor externo o al acreditador pero ahí también hay una una suerte de debilidad ¿no? porque claro hay una independencia pero con cierto nivel con una debilidad que es que al final el auditor externo es tu es tu proveedor ¿no? te brinda un servicio ¿no? entonces hay una suerte de dependencia con el auditor interno de una organización pública no existe eso ¿no? por eso y también lo decía es que se ve que los hallazgos en materia de auditoría pública interna los órganos de auditoría pública interna suelen ser más duros diría yo que los hallazgos o mejor dicho más más marcados más claros que los hallazgos que se dan cuando se dan auditorías de organizaciones empresariales ¿no? es decir como que hay una una visión más dura ¿no? porque puede ser un tema de sesgo claro en una organización pública está el factor ético comprender que el funcionario público actúa en función a deberes y eso hace que la reflexión del auditor interno de un organismo de la administración pública sea más firme ¿no? por lo tanto sea más orientado a lo sancionatorio ¿no? pero claro finalmente los hallazgos pueden tener una consecuencia sancionatoria mientras que una organización empresarial quizás el sesgo sea un poco distinto es decir ubicar la mejora no tanto sancionar ¿no? proponer como oportunidades de mejora y no tanto como observaciones ¿no? o no conformidades como dicen en el lenguaje de las auditorías quizás sea un tema de sesgo puede ser pero puede ser también un tema de independencia ¿no? que hace que no sea tanto un sesgo sino sea un dato objetivo ¿no? bueno yo creo que sin duda el control interno debe ser una herramienta central ¿no? en el en la implementación del compliance público ¿no? y creo que es creo la la expresión más más a la mano que tenemos en las administraciones públicas del compliance ¿no? el compliance generalmente ya lo implementa la auditoría interna ¿no? ahora habrá que ver si qué más se requiere para lograr esa prevención eficiente ¿no? espero haber respondido la pregunta pero sin duda creo que tiene un papel fundamental ¿no? tenemos doctor Reina Alfaro si nos permite una segunda consulta en realidad lo que el participante pregunta es según su criterio cómo cómo puede compatibilizarse una cultura ética cuando los nombramientos de altos cargos públicos son de carácter político sectario bueno es que depende del tipo de función pública ¿no? hay cargos de confianza que evidentemente están relacionados más bien al componente político ¿no? y hay cargos que deberían que no son de confianza y que son parte de la carrera pública que deberían estar guiados o implementados en función de otros criterios ¿no? uno de ellos es seguramente la capacidad ¿no? ahora en materia de bueno este es un tema que ciertamente no es exclusivo en nuestros países en todos los países existe la problemática de saber reconocer si son criterios ¿no? objetivos y transparentes los que fundamentan la contratación de empleados públicos o se encuentra detrás de ello elementos de influencias indebidas de favorecimiento político o de clientelismo ¿no? eso sin duda es parte de los problemas que se buscan controlar con el public compliance recuerden que cuando hablamos del public compliance y de compliance en general hablamos también del conocimiento del del empleado ¿no? del conocimiento del funcionario público tenemos que evaluar antes de permitir el acceso de un funcionario público primero si tiene antecedentes ¿no? si ha sido condenado por algún delito ¿no? bueno sin duda si cumple con los perfiles del puesto ¿no? si se ha seguido el procedimiento de contratación rigurosamente ¿no? si pertenece a algún partido político ¿no? si tiene alguna relación con algún funcionario público ¿no? de alta jerarquía todo es parte del compliance también verificar que el ingreso de una persona de organización pública o de la entidad del estado ¿no? se vea en función a sus méritos y no a sus ventajas ¿no? Evidentemente precisamente para eso está el público para que la contratación de personal y de funcionarios públicos se base en méritos ¿no? y no en función a intereses políticos ahora es también necesario reconocer que hay dificultades en la práctica ¿no? imaginemos pues los asesores de los integrantes del congreso los congresistas al menos en Perú tienen un gabinete de asesores son puestos de confianza evidentemente ¿no? quizás ya dependerá del congresista proponer la contratación de aquellos que él considera que dentro del perfil que pide el puesto ¿no? se adaptan mejor a sus necesidades ¿no? pero es parte también de de reconocer ¿no? esas esas características de cada puesto ¿no? sí, es un tema álgido pero sin duda el compliance está pensado para prevenir ¿no? eh que sean factores ajenos a la ¿no? a los méritos ¿no? a la meritocracia los que fundamenten la asignación de el ejercicio de la función pública a una persona muchísimas gracias doctor Reina Alfaro eh tenemos una tercera si me permite sí agregar algo pero hay que reconocer también que hay entidades ¿no? que están muy muy avanzadas en el tema de la la designación del funcionario público en función a mérito ¿no? en el Perú por ejemplo los jueces muchos de ellos ¿no? se ha cuestionado últimamente ¿no? el modo la la forma de actuación de los órganos que designaban los jueces pero el proceso de designación de jueces y de fiscal es un proceso bastante complejo ¿no? en donde los aspectos políticos lamentablemente sí ingresan pero no son los principales tiene que haber primero una parte de evaluación objetiva en base a méritos que son las que son el punto de partida de la selección del servidor público y creo que creo que hay que tratar pues de buscar que los procesos de contratación sean cada vez más transparentes por ejemplo en el Perú para lograr esa transparencia cuando en el proceso de selección de un funcionario público este incluye la entrevista esta se difunde ¿no? en línea y permanece grabada para que la sociedad pueda evaluar ¿no? a la persona cómo fue entrevistada y si la valoración que recibió del evaluador para la redundancia es correcta ¿no? claro porque a veces en la contratación por ahí viene un poco la ¿no? la forma de diluir la ley ¿no? la persona sacó en su evaluación un curricular 70 hay otro que tiene 80 pero luego en la entrevista cambian los papeles claro porque ¿no? en la entrevista está el ¿no? hay un poco la debilidad pues hay formas siempre de transparentar la contratación hay que tratar de implementarlas poco a poco y de mejorar ¿no? porque repito de eso también trata el compliance mejorar muchísimas gracias doctor reina al paro tenemos una tercera consulta y es según su criterio doctor ¿cómo guarda en relación las normas de responsabilidad administrativa con el public compliance? bueno se complementan sin duda ¿no? porque repito el public compliance es el modelo de prevención ¿no? es la estructura dentro de la organización diseñada para evitar la prevención perdón para evitar la corrupción la corrupción o el acoso o lo que fuera esa estructura ¿no? dentro de esa estructura ¿no? la normatividad tanto interna como externa es decir la de alcance general tienen una relevancia significativa son parte de la piedra angular son parte de ese marco que va a servir para impregnar la cultura ética en una organización pública ¿no? ¿a qué me refiero? que dentro de ese marco normativo interno estarán pues seguramente el código de conducta de la institución las políticas de anticorrupción de la institución pero además evidentemente irán las normas penales ¿no? el código penal que estanciona la corrupción irán la legislación las normas administrativas que que regulan ciertas inconductas funcionales también son parte de esa armazón normativa que sobre la cual se construye el compliance es parte de ¿no? del compliance ahora creo que es importante decir que entonces esto encaja con lo que dije al final entonces el compliance no solamente es derecho penal el derecho penal se está claro en una parte pequeña para lo más grave última ratio pero no solamente es derecho penal entonces podemos tener un hallazgo sin que necesariamente implique ¿no? una investigación penal que es algo que lamentablemente ocurre mucho en el Perú y se habla de la experiencia peruana cuando un órgano de control encuentra un hallazgo y encuentra una no conformidad para un fiscal eso en automático es delito ¿no? o es indicio de delito quizás eso no sea lo más eficiente ¿no? hablo de eficiencia ¿no? no eficacia porque de repente sí pues encuentras que hay algún delito menor pero cuando judicializas todos los hallazgos cuando judicializas todas las observaciones así sean menores termina generando un cuello de botella en la administración de justicia ¿ya? porque lamentablemente nuestra administración de justicia es no iré eficiente pero siempre perfectible errores vamos a encontrar siempre porque somos seres humanos ¿no? de repente ¿no? le faltó a tal procedimiento le faltó tal documento no importante no trascendente pero le faltó pues ese hallazgo no necesariamente significa un favorecimiento de individuos que nos lleve a investigar por negociaciones incompatibles por tráfico de influencias por corrupción ¿ok? eso es importante tenerlo en cuenta el compliance el compliance derecho penal pero no solo derecho penal ¿no? es mucho más que el derecho penal es a veces simplemente oportunidades de mejora interna ¿no? o sea va más allá ¿no? es decir la prevención en su mejor en su mejor estado en su estado más natural muchísimas gracias doctor Reina Alfaro por tan excelente ponencia estas han sido todas las consultas que se encuentran registradas en la página de Facebook además de ello pues hay comentarios de felicitación y muy buenos augurios para usted y mucho agradecimiento también por su tiempo y por compartir con nosotros este tema tan importante y tan novedoso sin más yo dejo en el uso de la palabra al doctor Calix para lo conducente sí muchas gracias abogada Domíguez Lobo y también a todos los asistentes que nos sintonizan y nos ven a través de la página de Facebook Live del Ministerio Público yo igualmente quiero aprovechar doctor en esta mañana para hacer una una pregunta en Honduras existe al igual que en los países de la región lo que es la normativa sobre la prevención para el caso del delito de lavado de activos o blanqueo de capitales o como se le denomina en otros países ¿no? y dentro de esa normativa establece el nombramiento de un oficial de cumplimiento luego también programas de capacitación dirigido por ejemplo a los empleados de una institución bancaria labores de prevención de comunicación de posibles operaciones atípicas etcétera es decir todo un sistema de normas de preceptos de organización interna dentro de las instituciones bancarias con la finalidad de prevenir este tipo de delitos tengo entendido que esa esa estructura esa esa organización interna responde dentro de lo que se llama la complianza ahora usted ha expuesto la traslación de esa de de no necesariamente están tipificadas como delitos sino otro tipo de de repito de comportamientos inclusive dirigidos a mejorar la eficiencia dentro de la organización ahora lo que yo he expuesto se ubica obviamente dentro del sector público entiendo yo que responde a esa a ese esquema del compliance del público compliance ahora mi pregunta es para hacer una una aproximación el derecho comparado en Honduras existe repito en sectores normativa por sectores pero no existe es decir un marco general que relativo a esta a esta figura del compliance en el Perú existe algún marco general o han optado por la regularización o adopción de estos esquemas por determinadas actividades específicas dentro del sector público bien a ver claro como te como lo has referido tú con corrección Carlos de hecho ¿no? el esquema ¿no? que ha descrito por ejemplo la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo ¿no? tiene esos elementos que hemos visto son comunes con el compliance anticorrupción ¿no? que son los elementos de cualquier sistema de prevención de riesgo ¿no? ahora que exista una norma que hable del compliance en general no existe ¿no? y no creo que sea idóneo hacerlo porque en realidad ¿no? creo que el compliance es parte es más debería ser más bien un concepto de organización interna un concepto de management de hecho ¿no? las dificultades que tiene el derecho penal tienen que ver con el hecho de que el compliance no surge del derecho ni del derecho penal menos aún sino más bien es un concepto de management de gestión societaria ¿no? de cómo administrar los recursos sin que estos recursos generen daños respecto a los cuales haya que responder luego o que generen daños en la organización ¿no? no sé pues efectos reputacionales efectos legales efectos financieros o operativos ¿no? que se pueden dar como consecuencia de alguna circunstancia riesgosa que se se plasme en la realidad que se ¿no? que se manifieste ¿no? en un resultado concreto ¿no? entonces crearlo como como norma general creo que que no de hecho lo más cercano que tenemos es ¿no? esta eximente que también existe en el código penal de Honduras ¿no? respecto a la implementación eficiente eficaz perdón de un modelo de prevención ¿no? que libera a la persona jurídica de responsabilidad ¿no? que ha sido repito uno adiciente importante para que las organizaciones entiendan que a largo plazo repito el compliance es una inversión ¿no? que sale a cuenta respecto a los costos que generan porque luego el compliance funciona solo ¿eh? ya cuando la cultura ¿no? entra en rigor funciona solo ¿no? yo siempre menciono el ejemplo con el caso peruano ¿no? porque me pareció con la realidad pura coincidencia ¿no? cuando uno se encuentra en Europa y de repente nos encontramos con una luz roja para el peatón ¿no? el peruano lo que hace es mirar si viene algún auto ¿no? si no viene ningún auto pero en Europa yo me sorprendo por ejemplo que pueden ser las dos de la mañana ¿no? y no puede haber ningún peatón en la calle o no puede haber ningún auto y la persona respeta ¿no? la luz roja y espera que llame la luz roja es un tema de cultura una vez que ya la cultura está inyectada en la persona o ya se asimila ¿no? es igual que en el Perú hubo esta había la la pésima costumbre diría yo y la infracción obviamente de tránsito de los los pasajeros de un vehículo no se ponían el cinturón de seguridad ya solamente con esto bueno y eso sabemos si hay un accidente los efectos que genera ¿no? se comenzó a ser mandatorio y hacer y ejecutar realmente la norma que imponía ¿no? la el andar con el cinturón de seguridad con las respectivas multas etcétera administrativas y la cultura cambió y es difícil que uno encuentre acá en Lima ¿no? alguien que no le diga a uno ponte el cinturón ¿no? entonces creo que es un tema cultural ¿no? evidentemente de management que no requiere de una norma en general que en algunos casos le vamos a aclarar estos conceptos y juridizarlos creo que es importante ¿no? repito lo dije al comienzo creo que es importante darle contenido dogmático al compliance como elemento de del sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas ¿bien? porque la dogmática evita arbitrariedad ¿no? claro y mientras respecto a las personas naturales si tenemos una dogmática que dice que el delito requiere acción típica anticurídica culpable ¿no? y nos habla de todas las causas de justificación ¿no? las causas de disculpación en el caso de las personas jurídicas no está ese desarrollo entonces se genera riesgo de arbitrariedad ¿no? entonces por eso creo que es importante darle componente jurídico y científico jurídico al compliance ¿no? pero fuera de eso y de su utilidad al final sin duda es managing en esa administración ¿no? en los despachos de abogados hoy en día ha habido un incidente muy significativo lo conversamos al comienzo hay una disputa fuerte entre entre los dos principales las dos las dos fuerzas políticas que fueron a la segunda vuelta electoral en Perú para obtener la presidencia la diferencia son 40.000 votos entre uno y otro y hay una discusión legal respecto a ciertas alegaciones de fraude en algunas mesas que se están discutiendo legalmente pues el partido de Kiko Fujimori requirió el apoyo de abogados ¿no? de grandes estudios ¿no? y ahora viene el cuestionamiento de si estos abogados actúan a cuenta propia o a cuenta del estudio ¿no? y ahí todo ¿no? ya los estudios se están generando para protegerse del impacto reputacional ¿no? claro porque si no fue así si no actúan la cuenta propia significa que alguien les pagó ¿no? entonces ¿dónde está el financiamiento? hay toda una parte de los partidos políticos y ahí aparece el compliance entonces los estudios están ya viendo cómo se protegen desde la perspectiva del compliance por un tema de justicia electoral ¿no? con lo cual vemos que está realmente en todos lados ¿no? entonces nada yo no creo que sea conveniente hacer una norma general pero creo que sí es importante que lo proyectemos lo interioricemos porque al final ¿no? doctor Calix creo que tampoco es un concepto tan que lo tuviéramos los funcionarios públicos al menos o la administración de justicia lo tengan no lo tengan tan a la mano porque al final es el el concepto de deber de cuidado ¿no? es el famoso ¿no? la famosa diligencia de vida que usamos en materia de compliance pero que es el deber de cuidar ¿no? en el derecho penal los famosos delitos culposos ¿no? el deber objetivo de cuidar yo creo que se asemejan entonces yo creo que ya en cierta forma lo tenemos ahí y hay que tratar de bueno sobre todo implementarlo implementarlo en las instituciones creo que lo más valioso ¿no? ¿no? de hecho yo sin duda felicito a la escuela del Ministerio Público de Honduras porque ¿no? precisamente capacita ¿no? ¿no? y creo que es una parte significativa para introducir ¿no? estas estas nociones estos conceptos en el ejercicio de una actividad tan sensible como es la de administración de justicia yo te agradezco nuevamente la invitación y nada siempre a disposición de ustedes muchísimas gracias doctor Miguel Reina Alfaro gracias 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 por ver el video.